Si gano la presidencia, México no venderá ni un solo auto en los Estados Unidos. Así lo dijo Donald Trump en su campaña, ya que incrementará los aranceles en un 200, 300 y más si es necesario. Al aumentar los aranceles, no solo lo pagan las compañías, sino quien viene pagándolo al final son los ciudadanos. Y yo digo, si no es México, será otro, porque aquí en Estados Unidos producirlos es demasiado costoso. Y por los salarios, los impuestos y los beneficios que pagan las compañías a sus trabajadores aquí en Estados Unidos, no hay compañía que lo resista. Y aunque muchos aseguran que el tratado de Bucareli no existió, creo que no es casualidad que López Obrador le haya dejado el camino preparado a la presidencia. Que es científica y está dando demasiado dinero para desarrollo tecnológico en todas las industrias de México. El desarrollo está llegando a México y Donald Trump lo sabe. Y sabe que los mexicanos sin tratados o cadenas políticas son imparables. Hay que hacer grande a Estados Unidos, pero también a México. Compra productos mexicanos.